La amargura no queda ahí, ese es el problema. Si el amargado está encapsulado, todo bien. Pero el amargado tiene raíces que contamina todo. Esta semana tomé la decisión de quitar un árbol de mi patio. Un árbol que me encantaba, estaba al lado de mi pileta, me daba sombra. Y vino una ingeniera agrónoma, una vecina, y me dijo, mira, Pastor Emilio, quítanme allá este árbol, porque este árbol va todita a tu casa, hasta debajo de tu inodoro te va a salir bien. Y ahí le dije, pero mira cómo yo le mantengo, yo le puedo. Yo le digo, eso es lo que vos ves, me dice. El problema es lo que vos no ves, me dice. Tengo ya la plica para el domingo. Ahora vemos, corazones no saben. Creemos que mantenemos el control de las cosas por fuera. No, no soy tan amargado, que no lo es. Pero el problema está en lo que no se ve, contamina todo. La amargura es sutil y hace un trabajo sin que nos demos cuenta a tiempo. Gracias por ver el video.